Este es Ciro de Cirita de Procontero, empiezan las obras de repavimentación de esta vía que conduce desde aquí, desde la esquina del puesto de salud de La Estrella, hacia la salida de Los Olivos, ahí en toda la cancha de fútbol del Polideportivo La Estrella. Ya pues la máquina ha despejado bastante, para después echarle la roca muerta, y posteriormente echarle el concreto o el asfalto. Estamos en este punto pues de la Comuna 20, acá donde llegan los camperos de La Estrella. Sí, lo voy a decir y te voy a preguntar, pero hoy sábado 20 de junio de 2020, así está pues este espacio. Aquí estamos en la salida al Polideportivo La Estrella, y así van pues las obras, acá en el sector La Estrella. Sí, lo voy a decir y te voy a preguntar. Lo que ustedes ven aquí es la finca de Las Abuelitas, donde funcionaba la base, en la década del 80, la base del M-19, el campamento de La Estrella del M-19. Sí, lo voy a decir y te voy a preguntar, así van las obras de esta parte de La Estrella, acá en sí. Gracias por ver el video.